¿Cómo ha ido la semana de entrenamiento para un nuevo partido? Sí, bastante bien. Nosotros esta semana hemos preparado el partido contra ejercicios como si fuera una final. Sabemos que hasta final de temporada faltan cinco partidos y todos son finales. Es importante que el equipo esté bien. Físicamente estamos bien, con ganas. Y bueno, esperar el domingo y ir a por todas ahí, a ganar el partido. ¿Cómo están los futbolistas? ¿Sandro ya está bien? ¿Están todos disponibles? No. Sandro es el único que no va a llegar porque está lesionado y Juan no va a jugar por acumulación de tarjetas. Los demás, todo está muy bien y preparados. ¿Y cómo ves en Algeciras con respecto a la primera vuelta? Que parecía imparable en esta primera vuelta. Ahora también sigue bien, pero ya va empatando, va cambiando un poco el resultado. Sí, en Algeciras, la verdad que han hecho un gran año. Bueno, allí el entrenador Salva, que es mi amigo, que estábamos en el curso de entrenadores juntos. En Atlético coincidimos una pretemporada y hablamos de un entrenador líder que está haciendo la cosa en Algeciras bastante bastante, bastante bien. Bueno, Algeciras también, como vemos, tiene algunas bajas, pero esto es normal. En esta altura de temporada es muy complicado que un equipo llegue con once ideal. Pero bueno, sabemos los dos equipos que no jugamos mucho en este partido y yo creo que los dos van a ir por los tres puntos. Para nosotros, otra vez digo que es una de cinco finales y preparamos como si fuera una final única y nos preparamos como si fuera un partido más importante de la Liga. Míster, son 14 jornadas disputadas. Bueno, son 13 porque tienen un partido menos. En cualquier otro año sería ahora mismo el Ecuador en la mitad de la temporada. Ahora es el tramo final, se está viendo la igualdad que hay entre todos los equipos. El pasado fin de semana, si no marca el Atlético, se lo que lleva el descuento, quedan todos los partidos del subgrupo empate. ¿Cómo valora la igualdad que existe ahora mismo en el grupo? Porque ahora mismo todos los equipos se guardan algo en cada partido. Sí, la Liga es muy corta. La Liga, todos los equipos en toda la jornada te juegan la vida. No es una Liga de 36 equipos donde puedes tener bajones. Aquí no, aquí no. Y sobre todo en esta altura donde nos falta solamente hasta final cinco jornadas. Y mira, pierde dos partidos, está abajo. Gana dos partidos, está arriba. Todos los equipos están conscientes de esto. Pero siempre digo, nosotros, sobre todo en el último par de meses donde nos iba bien, miramos a nosotros, cómo jugamos nosotros. También analizamos el rival, pero el más importante, damos acento a nuestro juego y cómo prepara el equipo para, digamos, el próximo partido. A pesar de lo difícil que es tener ahora el once ideal, tanto un equipo como el otro, es una buena ocasión también para Javi, que empezó a titular, que se lesionó en Sanlúcar y que le ha costado entrar porque lo estaban haciendo muy bien Juan y John. Sí, yo siempre digo a mis jugadores que tienen que entrenar. Javi empezó jugando bien. Luego se lesionó contra Sanluqueño y él sabe que luego el equipo en las últimas jornadas iba ganando y le costaba entrar al equipo, pero él, la verdad, que Javi es un profesional, ha entrenado muy bien y ahora tiene, no oportunidad, no puedo decir que es una oportunidad. Él sabe que tiene ganas de jugar y demostrar que ha venido aquí ser titular y hacer uno o dos años que tiene el contrato bueno hasta aquí. ¿Has hablado de esa amistad con Salva Ballesta? ¿Has hablado estos días con él? No, no tenemos tanta amistad, pero te digo que estuvimos en Atlético, me parece, una pretemporada y estuvimos en el curso último, hace dos años estuvimos en el curso de Madrid. No tengo tanta amistad, pero muy amigo. Enhorabuena, le doy una enhorabuena por lo que está haciendo en Algeciras. Porque yo creo que él tiene carácter, yo creo que va a hacer una gran carrera como entrenador y bueno, le deseo suerte menos el domingo. Mister, los tres próximos partidos son fuera de casa. ¿Tiene especial incidencia el hecho de que no haya público al menos de momento en los estadios o es lo mismo que jugar como local que a visitante? Bueno, yo creo que hoy, por hoy, como en los partidos no puede haber público, yo creo que da igual. Da igual si juegas en casa o juegas fuera. A nosotros, por ejemplo, en el último partido nos iba bien fuera. Nos llevamos los últimos dos partidos en Marbella y Cádiz B. Y yo creo que hoy por hoy, no solamente en nuestra liga, yo creo que en todas las ligas te da igual si juegas en casa o fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!